Regla número 7. Podemos alinear los elementos hijos de forma individual en el eje secundario con Align Self. Me dirás, Eric, tan larga la regla, pues vamos a masticarla mejor, ¿sí? Podemos alinear los hijos, ¿de acuerdo? De forma individual en el eje, bueno, no en el eje principal, sino en el eje secundario con la propiedad Align Self. Me dirás, Eric, no entiendo. Pues vamos a hacer la prueba, ¿sí? Mira, acá tenemos lo siguiente. Vamos a marcar la propiedad Align Center, Align Item, que es la propiedad que nos permite alinear los hijos en el eje secundario. Y le marcamos Center, ¿de acuerdo? Eso hace que en el eje vertical, mira, este es el eje vertical de arriba hacia abajo, en el eje secundario, que ahora mismo es vertical, se centren, ¿no? Pero van a haber situaciones en donde yo quiero, por ejemplo, que este hijo en el eje vertical tenga un diferente valor. Mejor dicho, su Align Item sea diferente de forma individual. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Ajá. Entonces para esta caja, esta tercera caja, yo le asigno la propiedad Align Self. Y voy a asignarle, por ejemplo, puede ser Center, es el mismo valor que tiene hace un momento, ¿no? Si le asigno, End se va hacia abajo, Start se va hacia arriba, Stretch, mira el valor que toma, que es el que tiene por defecto, Center, ¿no? Center, Flex End, Flex Start y Stretch, que son los valores para este tipo de, bueno, para el alineamiento en el eje secundario, claro. Me dejo entender, ¿no? Mira, coloco Flex Start. En otras palabras, esta propiedad sobreescribe, sobreescribe de forma individual el valor que nosotros hemos definido en el padre para la alineación en el eje secundario de los hijos. Ajá. A ver, ¿qué tal si quitamos Align Item? ¿Ven? Mira, por defecto, es Stretch, es por eso que la alineación, que los hijos toman todo el espacio del padre en el eje secundario, mira. Y el eje secundario es de forma vertical, ¿no? Ahora sí que nosotros, mira, nosotros estamos sobreescribiendo de forma individual ese valor, asignando Flex Align Self, si colocamos Flex, si colocamos Stretch, es el valor que tiene ahora mismo el padre, ¿no? Que es el que tiene por defecto. Pero nosotros podemos cambiar esto, colocamos Enter, mira cómo se centra, si colocamos Flex Start o Flex End, se alinea, ¿no? En el eje Flex Start para alinear al comienzo el eje vertical del eje secundario y Flex End para alinear al final en el eje secundario, ¿de acuerdo? Creo que me dejé entender, ¿no? Básicamente lo que hace esta propiedad es sobreescribe de forma individual el valor que se ha definido en el padre, ¿de acuerdo? En el padre. Hasta por ahora no hay una propiedad para alinear en el eje principal, una propiedad para los hijos, para alinear los elementos en el eje principal, para sobreescribir el valor de Justify Content, pero espero que exista en nuevas versiones de Flex Box, ¿de acuerdo? Vamos a probar otra vez esto, mira, en nuestro diseño, ¿sí? Mira, alineamos Flex que sea la alineación en columnas, ahí está la alineación en columnas, Flex Brav que esté tal como está, Justify Content que esté al final, la alineación en el eje principal y la alineación en el eje secundario que esté centrado, ¿de acuerdo? Ahora, si yo quiero que este hijo, que este hijo, mira, que este hijo de acá tenga una alineación que se muestra hacia arriba, ¿de acuerdo? En el eje secundario, es la tercera caja, así que vamos a esta tercera cajita y le digo, ¿no? Aline Self que sea, a ver, Flex Start y se va al comienzo, ¿de acuerdo? Flex End se va al final o que tome el valor por defecto que toma el padre, ¿no? Y si le asignamos Stress, mira cómo ocupa todo el espacio en el eje secundario del padre, ¿de acuerdo? Así que se entendió, vamos a repetir otra vez esta propiedad. Podemos alinear los elementos hijos o los hijos flexibles de forma individual para sobreescribir así la alineación que se ha definido en el padre, en el eje secundario, ¿de acuerdo? Usando la propiedad Align Self. Creo que se entendió, ¿no? Listo, nos vemos en el siguiente video. Listo, nos vemos en el siguiente video.